Sé que voy un poco a tarde, pero ya sabéis lo que dicen, más vale tarde que nunca, así que muy buenas chicos y chicas, como estáis, espero que estáis muy bien, yo estoy muy, muchas gracias Y os sabéis todos a mis vídeos de compras del mes de septiembre, que bueno, ya sabéis, estamos casi en noviembre, casi me toca hacer vídeo de octubre, pero bueno, este mes de octubre Pues está un rato con la familia, una semanita y pico, y al final, entre vídeos armánicos, luego intenta hacer este diferente, pues se me ha acumulado el tiempo Que no los videojuegos, porque ya se cerró el cupo de septiembre, pero bueno, aquí estamos con nueve, son once juegos, son nueve de Playstation 4, uno de Switch y uno de Vita Estos dos últimos los dejaremos para el final, ya que son los más diferentes o de otra plataforma, así que nada, vamos a comenzar, espero que todos estéis bien Espero que no estéis gastando mucho en videojuegos como yo, pero bueno, aquí hay que compensar, yo gasto un poco mucho, vosotros gastáis un poquitín menos Pero bueno, espero que estéis bien y vamos a comenzar ya, para comenzar, comenzamos con un juego que ya he jugado, el único de toda esta lista Que ya me he pasado, lo dieron con el plus, pero me gustó y hubo una época en la que era como un poquitín difícil de encontrar, la gente ya estaba en plan Especulando en plan, oh, ¿será este o no de las joyas ocultas de Playstation 4? Pues no, al final parece que se ve más de lo esperado, o más de lo que la gente esperaba Y bueno, es este Lara Croft y el Templo de Osiris, un juego que subí al canal, lo subí sin el 2.0, no podéis ver mi preciosa cara Pero ahí está el videojuego, me gustó mucho, es un juego que parece mucho de móvil, Vista Season y tal Pero que está muy entretenido, cada fase te la explica y tienes como diferentes retos, así que jugablemente te invita a rejugar el juego Así que nada, un título muy recomendable, si no lo tenéis, tanto en físico como en digital, es recomendable Y bueno, para los coleccionistas es para España, que bueno, a mí también, si lo tengo, pues tampoco voy a gastarme 50 euros en español o 100 euros en español Si lo tengo a 20 en castellano, en inglés, ¿no? Aunque el videojuego esté en castellano, pero bueno, ahí queda ese dato de que es para España el juego Y 15 euros me costó en game, por cierto, voy a decir los precios, el anterior vídeo no lo hice, estoy pensando en así un KitKat, vamos a hacer Estoy pensando en hacer un vídeo de, en plan de, revisando mis compras del mes de agosto, ¿no? Y decir los precios porque se me olvidó, así que nada, este juego, fueron 15 euros en game de segunda mano, creo Ahora no, tampoco tengo ya aquí, ¡oh! Tampoco tengo ya aquí, no, sí tengo, tengo el, tengo el este, tengo el, el ticket, el ticket de compra Aquí lo veis, así que vamos a verlo, espero no alargar mucho el vídeo, tengo pocas compras Sí, 14.95, sí A ver, así lo veis, a ver si lo veis, ahí está, 14.95 Así que se vino a casa, estaba dudando si comprarlo o no, porque ya me lo he jugado, pero bueno Me gustó y hay que apoyar, aunque si compras la segunda mano en game, apoyas a game, no a la distribuidora, no a la desarrolladora, pero bueno Ahí queda, ahí queda Bueno, vamos con otro juego, este juego lo compré en Amazon por 10 euros, se lo vi a menudo de la última chapa en un vídeo de compras Y luego justamente busqué en Google y vi un gameplay de eslobulo sobre este videojuego Y tiene muy buena pinta, estás como en un, creo que es el apocalipsis, que hay una bomba nuclear en tu ciudad Tú justamente te encuentras en un rascacero, creo, en plan jungla de cristal Y tienes que bajar pisos para encontrarte con tu familia o algo así, ¿no? Y tiene esa mecánica como Rockline, no sabes que hay detrás de cada puerta, si mueres pues es diferente Y tienes un poquito de gestión de recursos En un mundo pues apocalíptico, hay con el inventario con casillitas Así que bueno, y es este Sky Hill Un juego que eso, que en Amazon de vez en cuando se encuentra a 10 euros La edición para España e Italiana, que también comparte edición, ahí lo veis Y nada, lo he dicho, un juego que tengo ganas de probar, que tengo ganas de ver cómo es Pero bueno, que así de primeras me llamó la atención y me gustó cómo era la jugabilidad Continuamos con otro juego, un juego que va a salir dentro de poquito en Switch Yo lo recomiendo más para esta plataforma que para las otras No sé si en Xbox One es tan físico, pero bueno Es un juego de gestión de recursos en plan, móntate tu granja A lo, bueno, a lo... Animal Crossing, aunque nunca he jugado a uno de ellos Pero bueno, es uno de estos juegos que hay que meter mil horas Pero es una edición muy bonita, yo no sé mucho de estos juegos, la verdad Lo he comprado porque lo he visto a 10 euros o a 9 euros 9 o 10 euros en Carrefour, lo encontré de nuevo Así de casualidad 9 euros fueron De casualidad y bueno, pues se viene a casa Porque es una edición preciosa y hay que apoyar estos videojuegos Y oye, quién sabe, quizás algún día yo o mis hijos o mi familia o mis amigos Pues a alguien le apetece jugar a esto y está guay Aparte es de 505 Games, de esta distribuidora de PlayStation 2 Pero bueno, es un juego que está muy bien, yo sé que está muy bien, no me enrollo más Que es este Stardew Valley Esta edición que es Collector's Edition, sí Que incluye un mapa de la... no viene aquí el dibujo, no Incluye un mapa de la ciudad, una mini guía y la banda sonora de Stardew Valley Así que nada, ahí tenemos este juego que es precioso y muy bueno Algún día le he hecho el tiento Además es una caja que pesa, eh Yo ya sabía que tenía esto dentro Porque en la época en la que salió me vi unos cuantos gameplays de este juego Y me gustó Aunque yo no soy un juego al que le dediqué todas las horas, ¿no? Creo que 100 horas ahí metido Tengo que tener una finalidad, me puedo decir Me voy a construir una casa con... con 500... 500... yo qué sé 500 tomates Lo voy a hacer 500 tomates Y cuando haga 500 tomates, ¡pum! termino No sé si tendrá fin Lo investigaré Si tiene fin, eso sí lo jugaré, mira Así que voy a tragar mis palabras Y a lo yo Vamos con el siguiente videojuego Y como no podía faltar en un video de compras de Black & Boxing Tenemos un videojuego de terror Bueno, no solo tenemos uno, sino que tenemos tres en total, creo Tres, aunque uno tiene así temática un poco terrorcillo Pero es más de turno, se levita A ver si veis cuál es Lo he dicho, este juego creo que estoy haciendo un poquitín de trampa No recuerdo bien lo que hice con este juego Creo que tenía un sobre de un envío de estos de... Por abrir Creo que lo compré en Miramar Hay una noche de estas locas No sé cómo le llaman Martes, no Martes Locos no Monday Locos no Martes Locos es Telepixar Bueno, son estas noches locas que suele meter a veces Miramar Que los productos vuelan No sé cómo lo hacen No sé si la gente tiene la URL ya del producto Y lo compra según sale en el segundo cero Porque yo lo he intentado mil veces Recuerdo ir al trabajo Y como era sobre las 10 de las 11 Que era la hora a la que entro a trabajar cuando trabajo de noche Recuerdo estar ahí cambiándome En plan de... A ver si lo pillo Y no lo pillaba, tío Recuerdo que pusieron un debita Muchos en descuento Pero... Imposible Bueno, este por cierto Bueno, este sí lo compré Así que alguno pillaba No voy a mentir Alguno pillaba A sobra es lo que no quería el resto Bueno, es un videojuego de terror Que es compatible con Playstation VR Que me está picando la búsanilla demasiado A ver si sale ya la Play 5 O salen las nuevas VR Y ya me las puedo comprar Aunque valdrán igual que 500€ también Pero bueno, es un juego de terror Que no sé mucho sobre él Sí que creo que estamos como en una... Ahí va a hacer un survival horror De vuelta a aterradoras raíces Vale, cuando están... Se presentan en una nave espacial desierta Nave espacial Se parece quizás un poquitín a System Shock Que ahí tiene un airecillo Pero nada No cojáis de referencia Que no, que este juego es indie Así que bueno Vamos a ver ya por él Vamos a decir ya cuál es Este síndrome Es un juego... Bueno, yo los juegos de terror En Playstation 4 Estamos teniendo bastantes Esta generación Ojalá en la próxima generación Se mantenga más o menos el nivel Porque en Playstation 3 Creo que no tenemos tantos Al menos en formato físico ¿Eh? Y nada Aquí pone cuántos días Se le ha escapado de sobrevivir Quizás sea un role life Quizás sea de supervivencia de X días Y te puede salir de la nave Algo así Modo VR En el cual el tubo sorbiente Dentro de una nave Tatatatata Infestada de monstruos El jugador debe encontrar Y equipar las armas Que están dispersas Por toda la nave Así que nada Lo dicho Parece interesante Juego de terror Estaba baratito de precio Así que Se vino a casa En aquel... En aquel... En aquella noche loca De Media Mark Ese era un poquitín trampa Así que perdonadme El siguiente videojuego Tenemos dos compañías Que me encantan Una es la serie de videojuegos Que me encanta Y una compañía que me gusta Aunque tiene esa trampita De esos finales trampa De que no sea todo... No todas las decisiones Son importantes No varía mucho el final Pero bueno Hace grandes videojuegos Por suerte Se fue a la quiebra Y la rescató O la rescataron No sé quién la rescató Ahora mismo No puedo sacar ahí El librillo Por cierto No os he dicho nada Este videojuego Pues no lo sé Creo que saldría Saldría como 9-10 euros 10-11 por ahí Aproximadamente Vamos otra vez Con mi saga Una de mis sagas favoritas Bueno Vamos allá Vamos ya con ello Es este Telltale Bueno El juego de Telltale Telltale from Borderlands Telltale Games Series Es un juego que tiene Muy buena crítica Además A mí Borderlands Me encanta Me he pasado tanto El 1 como el 2 Me falta La pre-sequel Y el este Y el 3 Por supuesto Aunque ya los tengo Los tengo todos Creo que los tengo Así que Solamente queda Ponlos a la play Y jugarlos Echarle horas Porque bueno Borderlands me encanta Es un mundillo así Shading Ya sabéis El ¿Cómo se llama? El Shooter and Looter Por excelencia Me llaman ¿Cómo se llama? El género este Creo que es Shooter and Looter O algo así Pero dicho Me encanta Y esto creo que es una historia alternativa Al Borderlands Pero bueno Telltale lo he dicho A pesar de que tenga esas trampitas De la historia A mí el primero El único que he jugado Que es el de The Walking Dead Me encantó Y además está subiendo en el canal Y el final me emocionó muchísimo Pero muchísimo Es de los juegos Que me ha hecho soltar alguna lagrimilla Y eso es muy complicado También era jovencito También era un poquitín más Más cabraloca Más de Ay Dios mío Las mujeres me hacen daño Pero bueno Continuamos con otro videojuego Seguimos con Seguimos con el terror Le hemos hecho un break Con Tales from Borderlands Pero volvemos al terror A un juego que se parece Un poquitín a la portada A Síndrome Y este es un juego Que también es compatible Con VR Este juego es curioso Porque hay dos ediciones La primera salió Requerido VR Y esta segunda Ha salido compatible Compatible Y ha sido Es mejorada visualmente O sea Gráficamente Ha sido mejorada La portada esta Predomina al azul Y en la otra Predomina al rojo Creo que la primera versión La que pone Requerido Creo que también es compatible Ahí tengo esas dudas Porque vale Que estas Que la hayan hecho Compatible Y mejorada Pero no se si la primera Sigue siendo Únicamente requerido Yo creo que es Compatible Pero bueno Si os interesa Informaros Porque si lo encontréis En segunda mano A 10 cebretes El primero Pues mejor Que comprar este Pero bueno Este tampoco me ha salido Muy caro Lo compré Creo que por 25 euros En FNAC Así que es este De Persistence Este juego así De toro también Como en una nave espacial Se parece un poquitín A la Andrés de Síndrome Pero bueno Sobre la trama No os puedo contar mucho Porque yo prefiero De estos juegos No enterarme Quiero tener De los juegos De lo dicho De Terror De Playstation 4 Es mi intención Aunque los de VR Hay un montón Y va a ser que no Voy a poder Tenerlos todos Pero yo lo voy a intentar Aquí pone Podrá servir A The Persistence Y lo he dicho Es un juego Que no está mal Dicen que no está mal Tampoco es que sea La quinta maravilla No es que sea La Alien Edition 2 Pero creo que está Bastante bien Creo que tiene Una sorilla Si está entretenido Está entretenido Y echarle unas orillas Puede estar bastante bien Así que nada De Persistence No me lo quería perder Y por cierto Una curiosidad De este Me tardó En entregármelo Por el tema Que tuvieron que pedir Al proveedor Parece que no llegaron Demasiadas unidades Así que bueno Echarle un ojo Si se interesa No sé cuántas unidades tendrá Pero bueno Tampoco creo que sea un juego Si no te gusta la animática Tampoco creo que sea un juego Que lo tengas que comprar Sí o sí Hay otros juegos de terror Que son un poquitín mejor Vamos a confesarlo Seguimos con otro juego de terror Este es otro Que gana mi amigo De la última chapa también Porque me insistió Fue un poco chapa conmigo En ese sentido Y me insistió En que lo comprara Porque a él le daba Buena vibración Así que nada Aquí está Este 2 Who Remain Un juego que está Muy barato de precio Creo que está por 17 euros Lo compré 16,99 en Amazon Y nada Aquí estoy en casa Que además trae Unas postales Y el digital comic book Un comic digital Que puede ser que yo diré Oye ¿Por qué no me traes en físico? Pero bueno Oye Por 17 euros está genial Vas a tener que traer unas Postalillas Como Town of Light Y estas cositas Y otros videojuegos Que también traen postales Que son indies Y al menos tienen ese detalle Con el Con el jugador Así que nada Bueno Estoy intertile ¿Esto es en inglés o qué? Ah no Por aquí abajo Cuando se va la luz Se hablan esas cuas De la oscuridad En la ciudad Durmiente de Dormont Enfréntate a errores Perturbadores Mantén la cordura Y sobrevive a la noche En esta historia De thriller psicológico En primera persona Mira Ahí lo vemos Ahí están las postcards Ahí están las postales Y el librillo Bueno Este digital Perfecto Incluye postales Y un comic digital Eso es Bueno Lo dicho Parece que no trae nada más Y bueno Un juego de terror Que sé que dura muy poco Y bueno Tiene unas críticas Con sí Con sa Pero bueno Es un juego de terror Lo he dicho Quiero tener juegos de terror Quiero jugarlos Me gusta el terror De películas sobre todo De juegos no he jugado tanto Pero soy un amante del terror Y como buen amante Hay que tenerlos sí o sí Y por 17 euros No puedes pedir mucho más Creo yo Al menos si tiene 2 horas Un euro A 10 euros la hora ¿No? Ya te voy a Bueno Pagar así en el trabajo Más o menos ¿No? En todos Vamos con otro videojuego Este voy a quitar la pegatina Porque está aquí mi nombre Madre mía Este le pedí en En click y recoger en el snack En el snack suele tener a veces ofertas muy guays Porque quizás Amazon lo pone Aunque Amazon siempre lo iguala de todo Pero como soy socio Pues tengo un poquitín más de descuento Si está a 20 euros Pues igual me sale a 17 y 18 ¿No? Creo que a 18 me saldrá 5% de descuento Y lo he dicho Bueno Es un juego basado en un anime El anime casi lo he visto entero Lo he visto lo que han puesto en Netflix Porque tiene 3 temporadas Y la tercera temporada se divide en 2 partes Creo La emoción está en la primera parte De esa tercera temporada Pero la segunda no la han puesto todavía Así que de momento estoy ahí Que no es el final Para mí personalmente Creo que va de más a menos Pero porque es un poquitín Una serie Un anime un poco así sentimental Pero no sé Me gusta bastante Esta protagonista Lo pone un chaval que se llama el Kaneki Y lo he dicho Le pasa algo en el ojo Le pasa algo ahí en la trama Bueno, tampoco voy a contar A ver si a alguien le interesa Pero tiene un ojo así un poco raro Un poco rojo Un poco negro y rojo Pero bueno Es este Tokio Ghoul A ver que sea El re ¿Cómo se dice? Call to 6 Porque primera es Tokio Ghoul La segunda es Tokio Ghoul 0 No sé Tokio Ghoul no sé cuánto Y la tercera es esta Tokio Ghoul re Este es un poquitín rara Este es Kaneki El chaval este Pero no sé A mí la anime sí Sí, sí me gusta Me gustó más la primera temporada El primer O sea, ya os he dicho Vale, más o menos Pero creo que es un juego Que está bastante bien Además está subtitulado en castellano Aquí abajo veis Las banderitas Bueno, a ver si Esto no lo va a enfocar Así que bueno Veis las banderitas ahí Inglaterra Francia Italia Alemania España Y Rusia Y el audio Como no Está siempre en japonés Y lo he dicho Bueno, es un juego Bandai Namco Bandai Namco Tiene la fama De sacar poquitas unidades En sus videojuegos Así que si os interesa Echadle un ojo Porque bueno Yo creo que está bastante bien Es como un hack and slash En castellano Y bueno Creo que está bastante bien Si sabéis el anime Pues si te gusta el anime Pues más y mejor Pero creo que jugablemente Va a estar muy bien Porque es muy entretenido Es muy bien de manachecar botones Muy Bandai Namco Así que Lo he dicho Si os gusta Echadle un ojillo Y tenemos un juego Que también si os gusta Echadle un ojillo Esto sí que es difícil De encontrar Es un juego Made in Spain Creo que es de un estudio Aquí de Barcelona Está publicado por Badland Games Y salió el mes pasado Yo tenía la edición Coleccionista reservada Porque la sacaron Como un descuentillo Y dije Ah pum La pillo Y a veces cuando salen Descuentos Pues voy de cabeza O sea Juegos indies así Que traen caja grande Como el que enseñé Es de Lovecraft O el que va a venir Dentro de poco El de los monos El de los monos Don't fit the monkeys No alimentas a los monos Que es así De espía De estar en la Tú tienes un PC Y estás ahí espiando A la gente O el Behold Creo que es algo Beholder Que tiene primera parte Y segunda parte Si os gusta la primera parte Se acaba la edición física Cuando ya está el segundo Por ahí Pero bueno Lo he dicho Me voy Y nos vamos a cenir Al tema De este videojuego El último de Playstation 4 Está desarrollado por un estudio Personal Last Chicken Game Se llama Creo que es de Barcelona Español sé que es Pero no Creo que está en Barcelona No sé yo Espero que sí Y bueno Si solo tengo un juego Lo he dicho De la edición coleccionista Me había enrollado Pero la vi Y no me convenció mucho El contenido Aunque luego he visto Cómo es la caja por fuera Y ya me ha picado El gusanillo Pero bueno Ya tengo aquí la edición Estándar Me salió por 20 euros Creo Creo que sí Y ahora en estos días De Amazon Pusieron oferta La coleccionista Entre comillas La edición un poquito más tocha Pero bueno Tiene una caja preciosa Y se parece a Super Nintendo Está preciosísima Y bueno Es este un juego Que se llama Willy Jetman Astro Monkey ¿No? Astro Monkey Revenge Me llamáis hasta el título Astro Monkey Revenge De hecho es un juego Que por detrás Bueno no tiene inscripción Pero tiene las capturas de pantalla Y está muy interesante Seguramente este juego Lo suba al canal Para apoyar también así Estudios españoles Como hice con Bueno Juegos indies Como The Grand The Robot Como AER Cositas así Como Ah los estudios españoles Fueron los de Timothy contra los Aliens Y también ¿Cuál era el otro? Timothy contra los Aliens Bueno El que no es español Es el Memory of Fuzz Bendy The Ink Machine Que buen juego Entonces ¿Cuál era el otro español que subí? Timothy Timothy ¿Y esto cuál era? No recuerdo Creo que ningún otro Creo que ningún otro Estuve a punto de subir otro Pero creo que no Creo que no Mi amigo desde la última chapa Subió Dayland También así que Bueno dicho Willy Jetman Astro Monkeys Revenge Me he quedado ahí parado Un segundo De hecho subiré un gameplay Al canal Pero si os interesa Si veis gameplay Está muy guay Es en plan así Pixel Estilo pixel Pixel art Y es así Como vas con un jet Ahí vais disparando Tiene así una dificultad Un poco cabrona Pero creo que está Muy guay Así que nada Si os interesa Echadle un ojillo Vendo Y si lo podéis Comprarlo Porque no hay mucho Por ahí suelto Así que lo dicho Recomendación Sin haberlo probado Porque creo que está muy guay Yo lo he comprado por eso Me gustó lo gameplay Y creo que es un juego único Español Y hay que apoyarles Hay que darles calorcito Amorcito el bueno Y nos vamos ya Con los últimos dos juegos De Switch y de Vita Vamos primero con el de Vita Porque creo que el de Switch Es como el más importante El más Por fin le he encontrado Que es multiplataforma Pero es imposible encontrar Pero primero nos vamos Con el de PlayStation Vita Es un juego que lo que quería Tener en esta plataforma Es multiplataforma Ha sido en casi todo En Play 4 En Xbox O en Xbox O en Xbox igual no Sé que ha sido en Switch Y en Play 4 Oye en Xbox no sé yo Es que Xbox a veces La han abandonado también O abandona ya El formato físico Así que Tastas en el culete Al Tito Phil Pero bueno Este juego lo podemos Lo podemos englobar Dentro de un roguelike RPG Con ambientación Gótica En el que tenemos Que reclutar A nuestros personajes De diferentes personajes De diferentes guerreros Les tenemos que entrenar Mejorarles Pero que en cualquier momento Lo podamos perder Estoy diciendo creo Porque es lo que recuerdo Del videojuego Pero lo que sí Estoy seguro Es que es un juego Muy puñetero Tiene muy buena fama Tanto por lo bueno Como por lo puñetero que es Y nada Es un juego que te quería Tener en PlayStation Vita Creo que se dio para Una portátil Pero para Play 4 También está genial Y se encuentra Creo que un poquito más Yo este link compré En Amazon Por 20 euros El Tokio Creo que no lo he dicho En FNAC Estaba por Igual por 17 18 Más o menos Lo he dicho Estaba por 20 euros En game Lo bajaron Y en Amazon Y en FNAC Y piqué un poquito mejor Y lo pude Hacer click y recoger Pero bueno Este juego RPG Así Gótico Puñetero Roguelike Este Darkest Dungeon Es la edición Casi ni se ve La Collector's Edition Creo que es Sí, Collection Bueno, Collection Edition La Collector's Edition Viene una caja grande Con más cositas Pero esta es la Collection Edition La edición final Con todos los extras Que tenía el juego base Que sacaron a posteriori De hecho es un juego Que casi ni se ve No, pensé que ponía mi nombre Pero no lo pone Vale, vale Por acaso Y nada, lo he dicho Es un juego muy recomendable Echarle un ojo Porque este juego sí que sí Antes he dicho el de Terror Que no Pero este tipo de juegos Echarle un ojo Si os gusta Porque muy recomendable Cierto que es un Una Como se dice Un género Que no a todo el mundo le gusta Pero muy recomendable Y luego el último Por fin Último juego de este vídeo De compras Es un juego que cuesta un montón Encontrarlo Y yo no intenté buscar Siempre para Playstation 4 Tengo Playstation 2 Jugué hace muchos años Al primero en PC Luego probé ese de Playstation 2 Pero me encantó O sea, yo era el tiempo Que jugué de Playstation 2 Me encantó Y es una saga De aventuras gráficas Muy bien valorada Muy bien hablada Y muy bien hecha Y no es otro que este Broken Sword 5 De Serpent Curse Ahí tenemos como se muerde La colita Y lo he dicho Es un juego súper Súper complicado De encontrar Súper complicado Súper complicado Estos juegos de aventuras gráficas Aparte de no distribuirse mucho Son luego muy difíciles Y esta como es una saga Muy famosa Muy conocida Y muy bien valorada Pues ni de Playstation 4 Ni de Switch O sea, prácticamente imposible Lo vi en De estos de segunda mano del game Aquí sé que me tuve que Rascar el bolsillo 25, 2 24,95 Pero me merece mucho la pena Yo lo quería tener Sí o sí Quiero a ver si puedo A ver, quizás no alcance A jugarlos todos, ¿no? Pero me encantan Las aventuras gráficas Los que habéis visto Los juegos que tengo Que habéis visto vídeos de compras Sabéis que compro bastantes Y lo he dicho Me gusta mucho Y aparte se ve Se ve de miedo Me encanta el arte visual Que tiene el juego Y lo he dicho Ojalá es todo un referente Así que nada Hasta aquí se queda este vídeo de compras Espero que os haya gustado Nos vemos dentro de poquito Con ese de octubre Y si me he dejado algún precio Comentádmelo Porque me gusta decirlo Si tenéis alguna preguntilla Pues Aparos esto en los comentarios Así que nada Muchas gracias a todos por el vídeo Un fuerte abrazo Cuidados mucho Y nos vemos Hasta luego Uruca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!